A partir de este 16 de febrero, vuelve a estar disponible la encuesta virtual Mi Voz Mi Ciudad, en donde más de 90.000 ciudadanos de todo el país han participado en las anteriores fases de recolección. En este caso, la encuesta busca conocer cómo está afrontando la ciudad la pandemia de COVID-19. La directora de Tuluá, ¿Cómo vamos? Catalina Beltrán nos cuenta más sobre el tema. Bueno, hoy quiero hacerle una invitación muy especial a la ciudadanía, a todos los tulueños y las tulueñas que están en casa. Quiero invitarlos a que diligencien la encuesta Mi Voz Mi Ciudad, un producto especial del programa Tuluá ¿Cómo vamos? para conocer cuál es la percepción de la ciudadanía sobre los temas de calidad de vida, sobre cómo se ha visto afectada la calidad de vida, en este caso de los tulueños, a causa de la pandemia. Cómo se ha visto afectada su calidad de vida a raíz de este virus, cómo se han visto afectados sus ingresos, su salud física, su salud mental, su empleo, su salud, su educación. Es muy importante que los tulueños sigan participando activamente de esta encuesta, como lo han venido haciendo, para conocer claramente cuáles son sus demandas, cuáles son sus necesidades, y por supuesto, convertirlas en un insumo, que en este caso es generado, al gobierno local, para que a su vez ellos redireccionen y tengan en cuenta estos pensamientos, este sentir de los tulueños, y sean incluidos, por supuesto, estas necesidades dentro de los programas, los proyectos, las políticas públicas del municipio. Esta encuesta es muy fácil de diligenciar, pueden ingresar a nuestra página web www.tulueacomovamos.org, allí van a encontrar el link y el acceso directo a la encuesta. También en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, nos encuentran como tulueacomovamos, y también este link está rotando en diferentes grupos de WhatsApp, es decir, que si ustedes como ciudadanos reciben este link, pueden diligenciarlo directamente desde su WhatsApp y compartirlo con otros ciudadanos, con otros familiares, amigos. Una invitación muy especial para que diligencien esta encuesta, Mi Voz, Mi Ciudad.